Bueno chicos, como íbamos, vamos a empezar de nuevo porque el abuelo me ha dicho algo y por eso le he dicho que se vaya y no se va, es que es muy pesado, es muy pesado el abuelo, es muy pesado, es que nadie no me deja grabar un vídeo, nadie no me deja grabar un vídeo, nadie en serio tío, es que me están estropeando el vídeo, joder, ay tío, me ha matado el minoceronte otra vez, maldito cerdo, me ha matado el minoceronte otra vez, ay que pesado es, ala, por listo, por matarme, ay tío, no le he dado, no le he dado otra vez, es que madre mía, pues toma pa vuestra casa, por matarme, por matarme, espérate, voy a matar al pajabaco este, yo me espero hasta que se me acabe el escudo, uy, casi me caigo, pensaba que me caía, pero no, uy, que había otro pajabaco ahí, había otro, es que el abuelo es un pesado, mi abuelo es un pesado, es que madre mía, espérate, voy a dar un gran salto, uy, casi me pilla la planta esa, casi me pilla, uy, casi, me caigo, espérate, voy acá, voy a dejar caer a estos, venga, fuera, que no tengo tiempo, vale, seguramente estará aquí el tesoro, lo sabía, tío, lo sabía que estaba ahí, lo sabía, vale, hay que esperar, vale, cove, 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 que se me acaba el tiempo, vamos a avanzar, que no tengo tiempo, venga, fuera, cove, 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 sí, hemos ganado, uf, por poquito, por poquito, casi se me acaba el tiempo, casi se me acaba, por favor, chicos, ditos, aviva, que nunca me lo dais cuando os lo digo, bueno, chicos, vamos a por el tesoro, que es el mundo 15-6, allá vamos, jope, es que no paran de hacer ruido, no paran de hacer ruido, jope, otra vez me ha matado el caracol, es que es un pesado, es un pesado, jope, es que no paran de hacer ruido este matito, cerdo, no paran de hacer ruido, es que llevan todo el día, llevan todo el día, haciendo ruido, llevan todo el día, ay, tío, me he hecho contra el pincho otra vez, marido, cerdo, me ha matado el pincho otra vez, ahí esta vez voy a ganar, que pares, jope, es que no paran de hacer ruido, no paran de hacer ruido, es que, madre mía, a lo mejor están poniendo a la piscina, a lo mejor están poniendo a la piscina del vecino, es que no sé para qué quieren tantas, no sé para qué quieren tantas, oh, había, abajo había algo, estaba el tesoro, espérate, que no puedo, yo vuelvo, y me bajo, uy, dios, uy, casi me pillan la planta esa, casi me pillan las dos, jope, otra, ay, tío, ya me ha matado esa, maldito cerdo, venga, pues toma, por matarme, hasta luego, pa' tu casa, déjame tranquilo, me he matado el caracol, me he matado el caracol, me he matado, no, ay, tío, me ha matado el vinoceronte otra vez, maldito cerdo, qué pesado es, qué pesado, qué pesados son los vinocerontes, es que siempre me matan, siempre me matan, siempre me matan los vinocerontes, espérate, que me pica la cabeza, ahí está, están llenando agua, ahí me ha caído, maldito cerdo, me ha caído, ahí estaba el brillante, es que no me ha dejado agarrarme, no me ha dejado agarrarme, no me ha dejado, no sé por qué, no sé por qué no me ha dejado, jope, otra vez me ha caído, es que no me ha dejado balancearme, es que no sé por qué me deja balancearme este maldito cerdo, no sé por qué me deja, ¿por qué no me deja? Vale, ahora, ahora sí, es que siempre me caigo, siempre me caigo, siempre me caigo, es que siempre pierdo, siempre pierdo. Vale, por lo menos hemos vuelto aquí, hemos vuelto aquí, yo doy un gran salto, jope, otra vez me ha matado el pincho, es que es un pesado, es un pesado, es que los pinchos siempre me matan, ay, tío, ya me ha matado ese maldito cerdo, me ha matado ese, ahí está, el voy a ganar, es que este nivel va a ser difícil, va a ser difícil, yo me cambio el maje, jope, no para de hacer ruido este maldito cerdo, es que no para, no para de hacer ruido, es que lleva una hora, lleva una hora y no va a parar, no va a parar, es que no para de hacer ruido, no para de hacer ruido, yo lo hago rápido, los balones no los necesito, uy, me ha dejado el tesoro, me lo he dejado, espérate que vuelva, y es que son un montón de plantas, ay, tío, ya me ha matado esa maldito cerdo, me ha matado esa, ay, que pesada es, es que siempre me mata, siempre me mata, siempre me mata la planta, la planta esta, uf, casi me pillan los binocerantes esos, casi me pillan otra vez, es que los enemigos siempre me matan, los enemigos siempre me matan, yo me espero, hasta que se alejan los binocerantes, para que hay una vida, jope, ¿otra vez en serio? ¿en serio? ¿otra vez me mata el binoceronte? es que es un pesado, es un pesado, es que los binocerantes siempre me matan, los binocerantes siempre me matan, mal, hemos ganado otro diamante, tenemos quince, solo tengo una vida, uy, me ha dejado el primer tesoro, yo me mato, y ya está, me ha dejado el primero, tío, no lo sabía, no lo sabía que me ha dejado el primero, estaba, estaba en el agua, dentro del agua, estaba aquí, espérate que baje, Dios, es que son un montón de medusas, son un montón, parece que están vigilando el tesoro, parece que lo están vigilando, ni siquiera no se han dado cuenta las medusas, no se han dado cuenta, vale, rápido, ahí está, jope, otra vez me he caído, es que la caída es una pesada, la caída es una pesada, es que no me ha dejado balancearme otra vez, no me ha dejado balancearme otra vez, ay, qué pesada, qué pesada es la caída, qué pesada es, siempre me echa, siempre me caigo, siempre me caigo, vale, por lo menos tenemos los dos tesoros conseguidos, nos falta el último, tiene que estar por aquí, espérate, qué, me van a matar, me van a hacer antes estos, ay, tío, quién me ha matado, quién me ha matado, a lo mejor ha sido la planta, a lo mejor ha sido la planta, venga, pues toma, por matarme, hasta luego, para vuestra casa, por matarme muchas veces, es que los enemigos son pesados, los enemigos son pesados, ¿dónde está el último tesoro? es que no sé dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está el último, yo vuelvo, vale, seguramente, seguramente está ahí abajo, pues no, no está, y aquí, lo sabía, tío, lo sabía que estaba ahí, lo sabía, yo no lo veía, espérate, que vuelva a subir, que vuelva a subir, no, pensaba que, que me había matado la planta esta, pero no, no me ha matado, vale, esperamos, rápido, ahí está, espero que no me caiga el vacío, porque siempre me caigo, siempre me caigo, bueno, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, pero hemos ganado, sí, vamos, por fin, por fin, por fin he podido superar el nivel, bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, en el siguiente continuaremos, adiós, adiós,